Nunca pensé que existiría Superes, solo los vemos en la tele Fantasías y nada más Nunca pensé que lo tuviera frente a frente Él es un hombre diferente Que me ha enseñado a amar y a perdonar Gracias Señor por darme el Padre que hoy yo tengo Mi superhéroe de grandísimo ejemplo Gracias Señor por regalarme la oportunidad De tenerle a mi lado y decirle Bendición papá Te has esforzado, yo también lo he notado Buscando el pan y alimentarlos Para que en casa nada nos haya de faltar Eres papá, ministro y hombre consagrado Los alimentas con tu mano Y la corrección no ha de faltar Eres pastor y tus ovejas vas cuidando Sin olvidarte en un instante de tu familia Y de tu hogar Gracias Señor por darme el Padre que hoy yo tengo Mi superhéroe de grandísimo ejemplo Gracias Señor por regalarme la oportunidad Gracias Señor por regalarme la oportunidad De tenerle a mi lado y decirle bendición papá Gracias Señor por regalarme la oportunidad